Muy buenas a todos, aquí con una copa de vino para celebrar esta ley, la nueva ley copa, que nos favorece aquí con una copa celebrando la ley copa, una copa de vino, porque hay que celebrar que nos van a literalmente censurar, o sea, es algo que tenemos que celebrar, así que todos, cojamos una copa de vino y vamos a beber de la sangre de Jesucristo. A vuestra salud. Que no, que se hago, ha cambiado, eh, eh, luego voy a ver cómo queda, eh, mira, mira, ¿yo qué hago? Ya saben lo que pasa, un día eres Manuel y el otro día eres Jesús, somos, soy un canal cristiano y como todos cristianos que somos, pues hombre, pues hay que, hay que saber rezar. Quitando eso dirán, Manuel, ¿qué cojones estás haciendo? ¿Qué cojones estás diciendo de lo de la ley copa que sos para niños y esas cosas? Lo de, mmm, ya sabéis, es que si en ese plan YouTube hace algo, si me dieran dinero cada vez que hacen algo estúpido creo que sería multimillonario como Bruce Wayne. En serio, es que YouTube no está bien, YouTube nunca ha estado bien y realmente, pues creo que nunca ha estado bien. De por sí, si tuviera que hacer vídeos para niños, ninguno de mis vídeos sería para niños y eso que incluso tampoco tengo por qué insultar ni nada, pero es que normalmente entro en temas psicológicos y psicodélicos, críticas, filosóficas, así en poco, opiniones, psicología, no sé, es que es más adulto, también es que tengo 22 años quizá, pero no me dedico a mi público, tampoco es que sean para, pues, 14, incluso a lo mejor quizás sí, depende de la madurez de cada persona, podría haberlo una persona de 14 años que es incluso más maduros que algunos, o de 15, más maduros que algunos de 50 o de 40 que conozco, que parece que se comportan como niños de 10 años y cogen un berrinche, o se pegan un berrinche, o... ¿cómo cojones lo dicen eso en América Latina? Bueno, de por sí, hago este vídeo porque siempre hay más cambios en el mundo, ahora YouTube tiene que ser, pues, un poco, pues, medidas también para niños. También creo que es porque los padres últimamente son más irresponsables de lo que dejan a los niños y realmente no les ponen la parte del teléfono, en la que pone en plan que es para niños, que es infantil. Lo de la ley copa es una ley protección infantil y cualquier otra ley pertinente, o sea, todos los creadores tenemos la obligación de informar si nuestro contenido es para niños o no. Y a partir de ahí dices, bueno, a lo mejor esto es como con las historias de Wattpad u otras historias que las calificas para niños, si es más 12, o como los videojuegos, que es más 12, más 7, más 18, más 16, ese tipo de cosas. Y él hace en los videojuegos, ¿por qué no? Tampoco con los canales. Y puedes habilitar tu canal que es creado para niños. Pero la pregunta que todos nos hacemos ahora, ¿qué es para niños? ¿Lo creéis o no? Es mucho más complicado de lo que parece, porque ¿qué va a cambiar con esto? Todos los creadores van a tener que verse obligados, y a partir limitarán los datos que recogerán. Si una es para niños o un canal no es para niños, o esto implica que debemos, o sea, inhabilitarán los anuncios personalizados en ese tipo de contenido si no es para niños. Claro, si tu video lo pones que es para niños, cuando realmente no lo es. Pero la pregunta de aquí, que yo me planteo, es que es para niños. Mi amigo Akande Morcelest, en su día, hace tres días, habló sobre Shin-chan, un manga anime que dicen mucho, y está en horario infantil. Más, según él, y yo también creo, que no es un manga anime infantil. Para nada, o sea, hace cosas muy, muy cringe, y muy de un niño, o sea, que solo piensa en mujeres. O sea, en serio, ¿qué cojones? Japón, ¿qué cojones? Pero se me ocurrió la idea de lo de Copa y esas chorradas, también, por otra cosa. Yo, por ejemplo, he visto Warner Bros. El violín, aquí se conoce como violín, Tom y Jerry, el coyote, y el correcaminos, ya sabes, Coyote and the Roadrunner, mira, lo voy a decir ahí en inglés. Vamos, hasta los Picapiedra, o sea, daría más ejemplos, también El Pájaro Loco, solamente habréis visto, La Pantera Rosa, Scooby-Doo, Heidi, solamente habréis visto, Las Tortugas Ninja, He-Man, Thundercats, Popeye, yo qué sé, que me acuerde ahora mismo también D'Artagnan, y creo que Los Tres Mosqueteros, Dragones y Mazmorras, que no se acuerda de eso también era, o David Zenomo, Garfield... O sea, los dibujos animados de antes no son como los de ahora. O sea, ponednos cualquiera de ahora, Pocoyo, yo qué sé, o cualquiera de ahora que es un medio así... Miraculous Ladybug, es animación 3D, pero igualmente es animación. Peppa Pig, o sea, los dibujos de antes y los dibujos de ahora son muy distintos a como eran antes. Antes eran, y no me digáis que no, venían un poco más violentos, más graciosos, sinceramente, pero y un poco menos tanto, no sé, menos infantiles que los de ahora. O sea, ahora realmente los veo ahora y me dan cringe, pero veo a lo mejor el Coyote y el Corregaminos, o Piolín, Tommy Jerry y todos los que he mencionado, Thundercats, y seguramente no es lo mismo. Ha cambiado. Los dibujos animados han cambiado y eso no es ningún misterio, o sea, no lo voy a titular, porque a lo mejor sería demasiado copia ya, joder, mi canal de Back The Fuck. No, no quiero esto convertirlo en una especie de Back The Fuck 2.0. Pero es verdad, es verdad. Antes a mí me seguen gustando. O sea, los veo ahora y digo, joder, qué nostalgia. O Batman, por ejemplo, Batman, seguramente habéis visto alguna de Batman, Batman Billiont o cualquiera de los Batman, Batman de Animated Series. O sea, no me digáis que no. O sea, antes molaba muchísimo más y seguramente yo haga lo mismo si tengo hijos, si tengo hijos, que no lo tengo pensado, pero seguramente si tuviera enseñaría los dibujos animados de los 80, de los... de la época de mi padre. Pero es que los de antes incitan a la violencia. Mira hacia mí. O sea, ¿vosotros creéis que soy violento? Sí. Tú que te callas. Pero en serio, ¿creéis que... No sé, o sea, yo he visto esos dibujos animados y en ningún momento me he vuelto violento. ¡Queda claro! ¡Que te reviento! ¡La guardo! ¡La guardo! ¡La guardo! Es roma. Pero, pero es verdad que ha cambiado y antes me... O sea, cualquiera que me ponga a ver ahora de, yo que sé, Peppa Pig o no sé, Bob Esponja incluso en algunas cosas... No sé, ¿qué año es Bob Esponja? Bueno, es de 1999. O sea, es bastante... Sí, también de antiguo. Y hay algunas cosas de Bob Esponja que, bueno, están interesantes. Incluso con memes. Hay muchos memes de Bob Esponja. Y no veo nada malo hacer dibujos animados un poco más infantiles, llamemos así. El problema... El problema es que... Que son un poco, pues, demasiado cringe. O sea, no te enseñan exactamente lo mismo. No enseñan moralejas o enseñan, no sé, hicimos que están mal desarrollados. Bueno, es que ni siquiera la intencionalidad de los otros, ni siquiera desarrollarlos. Es que se reían de desarrollos. Que no había ni siquiera desarrollos. Se reían de las tantas muertes que, comillas, tenía, yo que sé, el coyote. Yo que sé, las chorradas de lo de los ojos ahí saltando. O sea, eran cosas que eran imposibles. Estaba hecho así porque eran imposibles. Era mucho cringe ver los dibujos animados ahora. Pero si me pongo a verlos de antes no me daría tanto cringe. Incluso me gustaría verlos de nuevo. Seguramente aunque los viera de nuevo estaría disfrutando como un niño igual. Quizás una nostalgia. Quizás soy yo o mi percepción del mundo. Pero no sé, no me es, no, no es lo mismo. Y solamente para vosotros tampoco. Yo creo que antes, pues, en mi opinión. Sí, mi opinión, sí. Every change is there and me horace. Antes, 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 era, estaban mejor. Eran más humorísticos. No, no tenían tanto miedo de, ciertamente, utilizar ciertas cosas. Que dijeran, oh, es que provoca la violencia. Mi padre lo ha visto y no es violento. Realmente es todo contrario. O mi madre, cualquier persona normal sabría diferenciar entre la realidad y la afición. Si realmente no lo hiciera, no lo hiciera, pues entonces sí, tendría un problema mental. Pero creo que no. Que ver dibujos animados antiguos, sinceramente, está muchísimo mejor que los de ahora. No veo nada malo hacer dibujos animados en plan un poco más infantiles, para ciertas edades. Pero es que llega un momento en el que YouTube se está convirtiendo en Peppa Pig. YouTube se está convirtiendo en dibujos animados para... Esto voy a utilizarlo. No, no, bueno, mejor no. Quería, o sea, lo he puesto en el guión. Lo he puesto en el guión, pero no, es que es muy fuerte, es que es muy fuerte. Pero bueno, yo creo que estamos restringiendo demasiadas cosas. Estamos limitándonos muchas cosas. Estamos literalmente estando obligados a subir cierto contenido para triunfar. A querer hacer, pues, algo para niños para que... No sé, para cobrar. Porque dices un insulto, desmonetizado. Dices una cosa, una opinión que no le gusta a YouTube, desmonetizado. Y haces algo, cualquier cosa que no le guste a alguien, yo que sé, y te reporte, desmonetizado. O te pueden tirar el vídeo, yo que sé, si criticas a Badabun. O si criticas a Wismichu. Eh, pues, yo creo que... Pues eso. Que debemos opinar libremente de lo que queramos. Porque estamos limitando muchas veces las opiniones de todo. Y ese es el problema. Que si al final hacemos una bola de nieve de ofendiditos... Pues yo creo que llegará un momento en el que nos ofendamos por cualquier puñetera cosa. A lo mejor destornudar a alguien sin quererse en plan a la vera. No sé. O sea, yo creo que llegará un momento en el que no sepamos convivir en sociedad. Porque a lo mejor estamos ofendidos porque alguien ha respirado sin nuestro permiso. No sé. No lo sé. YouTube, ¿estás bien? O sea, habrá cambios importantes, sí. ¿Y a qué se debe esto? ¿De los cambios? No sé. Lo que he leído es que a través de ellos objetivos ayudar a cumplir con la ley de protección. Y que tiene la obligación de poner videos creados para niños. Porque los padres son demasiado irresponsables. Como para básicamente estar mirando o saber un poco de forma consciente. Porque creo que mis padres fueron demasiado conscientes. Incluso sabiendo qué dibujos o qué cosas o qué me enseñaban principalmente. Y no temieron de... A lo mejor se vuelve violento. Y la cosa es que yo creo que no se va a poner alguien violento si ve un vídeo. Que ciertamente a lo mejor no es para... Este vídeo no es para niños. Pero en ningún momento he insultado a nadie. En ningún momento he insultado a algo. En ningún momento he insultado... Pues... He insultado una calumnia. No es mentira. O sea... Pues... Eso. Nada más que decir. O sea... ¿Los niños se están arruinando el futuro? No. No es culpa de los niños. La culpa es de los adultos que no saben responsabilizarse. Les falta cierta responsabilidad. Y lo está diciendo una persona que tiene 22 años y no tiene ningún hijo. O sea... Es ridículo. Decidme que no es ridículo porque es que... Os bloqueo. Os bloqueo de la vida. Os bloqueo del mundo. Pues eso. Ahora voy a detener el tiempo. Nos vemos... En el siguiente vídeo... Que no sé de qué será. Porque este ha sido un poco improvisado y me he apuntado a unas pocas cosas para decir. No es que tengo un guión así súper hiper mega amplio de dos páginas. Literalmente es una página y solo eran puntos clave. Y ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.